¡Suscríbete al canal! 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 Su instinto aborreció 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 Fue la soledad de un sismo a par Fue la soledad de un sismo a par, Fue la soledad de un sismo a par, Perdiendo el senso, oscruidad Adorando al ser que fue Adorando al ser que fue No lo puedo hacer No, 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 no. En un profundo dios miente, presa de tu abismo, pierde dentro de tu abismo. En un profundo dios miente, presa de tu abismo. En un profundo dios miente, presa de tu abismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lucha en mi espalda Dicen trañas guías Hambre de enloquecer No es soportar las penas Sucia y medicada De tus extrañas hijas Lejos de ser un Dios Distribuyendo las puertas Distribuyendo las puertas Puede enloquecer Entre Europa es de histeria No se alimentarán De tus extrañas viejas Lejos de ser un Dios Distribuyendo las puertas Puede enloquecer Puede enloquecer Puede enloquecer Puede enloquecer Puede enloquecer Lejos de ser un Dios Distribuyendo las puertas Distribuyendo las puertas Distribuyendo las puertas Puede enloquecer Puede enloquecer Puede enloquecer ¡Suscríbete al canal!